Lo que vamos a hacer ahora es, en analogía con el campo gravitatorio y la fuerza gravitatoria, vamos a trabajar con la interacción eléctrica en lugar de la gravitatoria. Entonces, mientras que en gravitatorio teníamos unos objetos que tienen una masa, ahora vamos a tener también unos objetos, una partícula, pero lo que me interesa de esas partículas no es su masa, es lo que vamos a llamar su carga eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es saber con qué elementos vamos a estar trabajando primero. Fundamental, vamos a tener dos tipos de carga, es decir, existen dos tipos de carga, que serían la positiva y la negativa. Mientras que antes trabajaba simplemente con una masa, que la masa siempre era positiva. El comportamiento que tienen las cargas es similar al que tienen las masas. ¿Qué ocurría con las masas? Que si tengo esas dos masas positivas, esas dos masas, una atrae a la otra, ¿verdad? Ahora, si tengo dos cargas del mismo signo, esas dos cargas no se van a atraer, sino que se van a repeler. Es decir, las cargas... ...del mismo signo... ...y esto incluye tanto que las dos sean positivas como que las dos sean negativas, ...se repelen... ...mientras... ...que... ...las cargas... ...de signos opuestos... ...se atraen. Entonces, como va a haber una fuerza de atracción-repulsión, vamos a tener que estudiar... ...qué ocurre exactamente con esas fuerzas, cómo se modeliza, ¿no? Ahora bien, estos elementos son partículas. Estas partículas son elementos que tienen una masa que en materia. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? ...que en realidad hay un poquito más, ¿no? Pero aquí, esencialmente, lo que decimos es que toda la materia... ...sería... ...está formada... ...o compuesta por protones... ...que son los elementos de carga positiva... ...por electrones... ...que son los elementos de carga... ...negativa... ...y por último, por neutrones. ...que son los elementos de carga... ...neutra o carga... ...nula. Y hay elementos que no tienen carga también, ¿vale? Cuando decimos que un elemento... ...es neutro... ...en este sentido... ...en este sentido... ...diremos... ...que son los elementos de carga... ...que un elemento... ...es neutro... ...si tiene... ...la misma... ... cantidad... ...de carga... ...positiva... ...de carga... ...positiva... ...y negativa... ...es decir, el mismo número de... ...totones... ...y electrones... ...independientemente del número de neutrones... ...que tenga el objeto... ...¿vale? Elementos... ...o más elementos fundamentales que hay con respecto a la carga... ...y es que la carga... ...que tenga nuestros elementos... ...nos da... ...o nos proporciona... ...la respuesta... ...que tiene... ...un sistema físico... ...ante... ...la interacción eléctrica... ...ante... ...la interacción eléctrica... ...eléctrica... ...además... ...la carga... ...siempre se conserva... ...hay una cuestión con respecto a cuando trabajamos con carga... ...a diferencia de cuando trabajamos con... ...masas... ...es que... ...la carga... ...está lo que se dice... ...cuantizada... ...es decir... ...una observación importante es que... ...la carga... ...está... ...cuantizada... ...¿te suena este concepto? Me suena pero no lo que sé... ...vale... ...cuantizada lo que significa es que... ...en lugar de darle un valor... ...que podría ser... ...estándar genérico... ...lo que hacemos es... ...tomar una unidad de carga... ...y a partir de esa unidad de carga... ...construimos el resto de cargas... ...¿qué quiero decir? ...que a lo mejor me estoy explicando regular... ...tú imagínate que... ...en lugar de coger... ...un elemento y decir... ...voy a definir lo que es... ...la unidad de masa... ...el kilogramo... ...y a partir de ahí... ...construyo... ...el resto de elementos... ...y puedo estudiar su masa... ...lo que hacemos es como decir... ...no... ...cógete... ...una bola... ...lo que sé... ...como una bola de... ...tira los bolos... ...y... ...voy a definir... ...la unidad de masa... ...de esa bola de bolos... ...y a partir de ahí... ...el resto de elementos... ...lo mido en... ...esa unidad de masa... ...que tiene... ...esa bola de bolos... ...aquí hacemos lo mismo... ...por comodidad... ...yo puedo definir... ...la carga... ...que tiene un electrón... ...y un protón... ...pero... ...vamos a trabajar... ...con unidad de cargas... ...positivas y negativas... ...tomando como positivo... ...la carga de un único electrón... ...y como negativo... ...la carga... ...esa de un protón... ...y como negativo... ...la carga de un electrón... ...vale... ...vale... ...es decir... ...la carga está cuantizada... ...y eso significa... ...que siempre... ...la vamos a presentar... ...siempre vamos a trabajar con ella... ...como múltiplos enteros... ...vale... ...donde... ...siempre... ...vamos... ...a considerar... ...considerar... ...múltiplos... ...enteros... ...de... ...la correspondiente... ...unidad... ...fundamental... ...de carga... ...esa unidad fundamental de carga... ...se llama... ...e... ...de acuerdo... ...y viene dada... ...por... ...más o menos... ...e... ...esa unidad fundamental de carga... ...vale... ...1,60... ...por... ...10... ...elevado a... ...menos 19... ...y aquí como unidad... ...vamos a poner una C... ...menos 19... ...en... ...menos 19... ...menos 19... ...que he puesto menos 9... ...menos 19... ...y esta unidad... ...que aparece aquí... ...que la unidad de carga es... ...lo que llamaremos... ...el Coulombio... ...que más adelante... ...vamos a definir... ...exactamente... ...cómo se define el Coulombio... ...de acuerdo... ...que queremos decir... ...con esta unidad de carga... ...que tú puedes decir... ...oye... ...este objeto... ...tiene una carga de... ...1,60 por 10 elevado a... ...menos 19 Coulombio... ...sí... ...o... ...llamo E a esta unidad... ...y en lugar de tener que trabajar... ...con este número digo... ...esto tiene una carga E... ...este elemento... ...tiene una carga 2 E... ...y no puedes tener... ...algo que tenga una carga de... ...2 por 10 elevado a... ...menos 19... ...tienen que ser... ...múltiplos enteros... ...de esta unidad de carga... ...vale... ...de este modo... ...eh... ...o sea que... ...si trabajamos con E... ...no puede haber un 3,5... ...exactamente... ...tú no puedes tener... ...porque... ...la E... ...o los objetos... ...hemos dicho que se componen... ...por protones y electrones... ...tú no puedes tener... ...medio protón... ...ni medio electrón... ...vale... ...hay como una especie de... ...unidad indivisible... ...que en realidad no es de todo cierto... ...¿no?... ...porque resulta que los electrones... ...y los protones... ...se pueden subdividir... ...¿no?... ...pero no vamos a entrar en eso... ...mhm... ...fundamentalmente... ...tenemos dos elementos... ...que no se pueden dividir... ...que son... ...electrones, protones... ...así como los neutrones... ...vale... ...vale... ...bueno, entonces... ...en múltiplos enteros... ...por lo tanto... ...exactamente... ...entonces claro... ...como tú no puedes decir... ...ah, pues yo cojo el electrón... ...lo parto por la mitad... ...y me quedo con medio electrón... ...no... ...eso no lo puedes hacer... ...o tienes un electrón... ...o no lo tienes... ...es que la carga de ese electrón... ...es esta cantidad... ...ya... ...que no puedo tener... ...algo que tenga una carga... ...de 2 por 10 elevado a menos 19... ...o entonces ya habrías... ...dividido un protón... ...en trocitos... ...y eso no lo puedes hacer... ...vale... ...entonces... ...de este modo... ...¿cuál sería la carga de un protón? ...de un electrón... ...y de un neutrón... ...la del protón... ...vamos a poner... ...más e... ...lo del más... ...es únicamente para que... ...que sepa que es positiva... ...la del electrón... ...¿cuánto vale? ...menos e... ...y la del neutrón... ...cero e... ...de acuerdo... ...que sería cero por e... ...o sea, cero, ¿no? ...pero lo ponemos así... ...para que veamos que... ...lo fundamental... ...es este protón... ...que tiene... ...una unidad de carga... ...el electrón que tiene... ...una unidad de carga... ...pero... ...con valor negativo... ...y el neutrón que tiene... ...cero unidades de carga... ...¿vale? ...aquí no ocurre como la materia... ...la materia solo podía ser positiva... ...la materia no podía ser cero... ...ni podía ser negativa... ...ahora... ...en la integración eléctrica... ...sí que puede cambiar... ...y puede tener tanto signo positivo... ...como negativo... ...como cero... ...¿vale? ¿Hasta aquí bien? Sí, sí... Siguiente problema... ...hemos dicho antes... ...que el comportamiento es similar... ...a la interacción gravitatoria... ...lo que ocurre es que ahora... ...cargas del mismo signo... ...se repelen... ...mientras que cargas de signos opuestos... ...se atraen... ...a mí me gustaría... ...entonces... ...determinar con qué fuerza... ...esas dos cargas... ...se repelen o se atraen... ...¿verdad? Y para eso... ...tengo... ...o tenemos... ...la ley de Coulomba... ...¿vale? Entonces... ...esta ley... ...lo que va a permitirnos es... ...estudiar... ...la interacción... ...eléctrica... ...o electrostática... ...que hay entre esas dos cargas... ...¿vale? ...entonces... ...la ley de Coulomb... ...epa... ...la ley... ...de Coulomb... ...es más o menos... ...el 1785... ...y veas... ...unos 100 años más tarde... ...que la de Newton... ...o sea que... ...primero funcionaba bien con un planeta... ...con las cosas grandes... ...y luego con las chiquititas... ...establece... ...que... ...la interacción... ...electrostática... ...no sé si he escribido con él... ...electrostática... ...o electroestática... ...electrostática será, ¿no? ...entre dos cargas... ...dos cargas... ...vamos a llamarlas... ...cu minúscula... ...y cu mayúscula... ...es... ...inversamente... ...o... ...directamente proporcional... ...directamente... ...proporcional... ...al producto... ...de las cargas... ...e inversamente... ...proporcional... ...al cuadrado... ...de la distancia que las separa... ...que las separa... ...que las separa... ...vale... ...es decir... ...qué comportamiento tenemos con estas cargas... ...si tienes por ejemplo... ...aquí la carga... ...cu mayúscula... ...tengo aquí la carga... ...cu minúscula... ...que ocurre entonces... ...entre estos dos elementos... ...eléctricos... ...si yo quiero analizar... ...cuál es... ...la... ...fuerza... ...de interacción electrostática... ...y aquí... ...hay una palabra que a lo mejor... ...no es exactamente igual que la del título... ...¿verdad?... ...electrostática... ...¿y por qué electrostática... ...y no eléctrica?... ...porque en este caso... ...las cargas están... ...estáticas... ...exactamente... ...es decir... ...electrostática... ...es porque... ...de momento... ...sólo... ...estudiamos... ...de momento... ...cargas... ...en reposo... ...vale... ...ahora bien... ...¿qué ocurre con... ...esta carga?... ...que yo quiero analizar... ...con qué fuerza... ...está... ...o cuál es la fuerza eléctrica... ...entre ambas cargas... ...¿verdad?... ...si me fijo... ...cuál es el vector de posición... ...voy a centrarme... ...en la carga... ...cu mayúscula... ...pues tendré entonces... ...un vector de posición... ...que irá... ...del... ...cu mayúscula... ...al... ...cu minúscula... ...¿verdad?... ...eso implica... ...que... ...habrá... ...una fuerza... ...que se ejerce... ...sobre... ...la... ...cu minúscula... ...¿verdad?... ...es decir... ...vamos a llamar... ...f flechita... ...de... ...cu mayúscula... ...coma... ...cu minúscula... ...que esto es... ...similar... ...a lo que ocurría... ...en gravitatorio... ...que sería... ...la fuerza... ...que ejerce... ...la carga... ...cu mayúscula... ...sobre... ...la carga... ...cu minúscula... ...eso implica... ...que esa fuerza... ...tiene como origen... ...la carga... ...cu minúscula... ...¿verdad?... ...antes... ...con la fuerza... ...gravitatoria... ...siempre apuntaba... ...a vez a la izquierda... ...¿verdad?... ...porque siempre... ...era una fuerza... ...atrayente... ...¿verdad?... ...alza fuerza... ...f... ...de... ...cu mayúscula... ...cu minúscula... ...no tiene por qué ser atrayente... ...puede ser... ...atrayente... ...o repulsiva... ...¿verdad?... ...es decir... ...puedo tener... ...cualquiera... ...estas dos fuerzas... ...de qué va a depender ahora... ...del signo de las cargas... ...cierto... ...en este caso... ...serán con... ...cargas... ...opuestas... ...y tendré... ...esta situación... ...cuando sean... ...cargas... ...iguales... ...hemos dicho que es... ...directamente proporcional... ...es decir... ...va a haber... ...una cierta constante... ...de momento... ...uno dice... ...constante... ...K mayúscula... ...por... ...el producto de las cargas... ...es decir... ...por la carga... ...Q mayúscula... ...por la carga... ...Q... ...entre... ...el cuadrado de distancia... ...bueno... ...pues si... ...R flechita es el vector... ...el módulo del vector... ...lo pongo como... ...R al cuadrado sin flechita... ...¿verdad?... ...y todo eso... ...por un vector unitario... ...en la dirección del R... ...que sería... ...el vector... ...U sub R... ...¿hasta ahí bien?... ...sí... ...ya sabemos que... ...si Q mayúscula y Q minúscula... ...tienen el mismo signo... ...entonces... ...¿cómo es la fuerza?... ...repulsiva... ...¿verdad?... ...la carga Q minúscula... ...se separa... ...de la carga Q mayúscula... ...mientras que... ...si las cargas... ...Q y Q... ...Q mayúscula y Q minúscula... ...tienen el mismo signo... ...¿cómo son... ...esas fuerzas?... ...atractivas... ...¿vale?... ...esto es por qué?... ...porque... ...sabemos el valor de esa constante... ...la constante K mayúscula... ...en realidad... ...viene dada por... ...1... ...partido... ...4pi... ...y aquí parece un numerito... ...épsilon sub cero... ...¿de acuerdo?... ...la pregunta es... ...¿quién es este... ...épsilon sub cero... ...que aparece aquí?... ...pues mira... ...este épsilon sub cero... ...es una constante... ...que se llama... ...la... ...permitividad... ...eléctrica... ...del vacío... ...y vale... ...épsilon sub cero... ...igual a... ...8... ...coma... ...8... ...5... ...4... ...por... ...10... ...elevado... ...a menos 12... ...y... ...yo estoy empeñado en comerme siempre el 1... ...menos 12... ...y... ...la unidad sería... ...Colombio al cuadrado... ...claro porque hay dos cargas ¿verdad?... ...este R cuadrado... ...se mide en... ...distancias ¿no?... ...o sea que... ...dividimos entre... ...el metro cuadrado... ...y como tiene que quedar una fuerza ¿verdad?... ...para que sea una constante... ...la fuerza es Newton... ...¿cierto?... ...de nuevo... ...vuelve a aparecer el Coulombio ¿verdad?... ...y todavía no hemos definido qué es el Coulombio exactamente como... ...la unidad del sistema internacional... ...bueno... ...vamos a definir exactamente qué es el Coulombio ¿no?... ...es decir... ...definición... ...para que tengamos nuestra unidad del sistema internacional ya completamente definida... ...entonces... ...definimos... ...el Coulombio... ...como... ...coulombio... ...e... ...como... ...la... ...unidad de carga... Y, aunque yo sé que esto es la unidad de carga, ¿cuál es la definición exactamente? Pues es, precisamente, la carga que, situada a un metro de distancia, distancia de otra carga idéntica, experimenta una fuerza de acción. Aquí depende, hay gente que redondea al 9 y hay gente que lo deja con 8,99, por 10 elevado a 9 newton, ¿vale? Vamos, le podíamos poner 9 y tampoco pasaría nada. ¿Estáis bien? Sí. Estamos trabajando, de momento, con dos cargas, ¿verdad? Y lo que hemos dicho aquí es estudiar, dada una carga Q, la fuerza que experimenta la carga Q minúscula, ¿verdad? Esto que estoy haciendo con una única carga, lo podría hacer con varias cargas, siempre que sea un sistema discreto de carga, ¿verdad? Es decir, eso a qué nos lleva, nos lleva a hablar del principio de superposición, ¿cierto? Toda esta parte ya funciona exactamente igual que ocurría antes, principio de superposición. Entonces, si consideramos dadas las cargas Q sub I con I igual a 1, 2 hasta N, y la carga Q minúscula, entonces la fuerza total que experimenta la carga Q minúscula, a partir del resto, viene dada por, vamos a llamarlo simplemente F flechita, y vamos a poner simplemente Q minúscula para decir es la fuerza total sobre la carga Q minúscula, y cómo se define o cómo se obtiene, pues el principio de superposición me dice que es estudiar la fuerza que ejerce cada partícula, Q sub I mayúscula sobre la carga Q, y sumamos todas esas fuerzas, ¿verdad? Y aquí sumatorio, desde I igual a 1 hasta N de esta fuerza. Cuidado, porque si yo lo desarrollo, es cierto que aquí nos queda un sumatorio, desde el I igual a 1 hasta el N, va a aparecer esa constante 1 partido 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Va a aparecer la carga Q sub I multiplicada por la carga Q minúscula, ¿verdad? Pero, ahora, ¿qué ocurre? Claro, que geométricamente diría, mira, tiene la carga Q minúscula aquí, ¿no? Antes, si yo colocaba aquí la carga Q, lo que hacíamos era tomar como sistema de referencia el que tiene como origen a la carga Q, ¿verdad? Y entonces la expresión del vector U sub R era muy sencilla, ¿no? Pero, ahora tengo más de una carga, y yo no puedo estar cambiando el sistema de referencia para cada carga, es decir, yo no puedo poner aquí R cuadrado por U sub R, porque entonces el U sub R sería distinto para cada elemento, y eso no puede ser. ¿Qué ocurre? Pues si tenemos una serie de cargas, Q sub I, Q sub II, Q sub III, lo que va a ocurrir es que tú vas a tener por aquí un O que va a ser tu origen del sistema de referencia, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre ahora en ese caso? Que con este origen tú vas a tener un vector, me ha quedado súper grande, ¿no? Pero bueno, vas a tener un vector de posición que es siempre el mismo de la carga Q flechita, ¿verdad? De la carga Q minúscula. Y vas a tener para cada otra carga un vector R sub I flechita, un R sub II flechita, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia que separa la carga Q sub I de la carga Q minúscula? Es estudiar la diferencia de estos dos vectores, ¿verdad? Y a eso le hago el módulo, ¿cierto? Es decir, en lugar de poner un R cuadrado, tengo que poner el módulo al cuadrado de a cada vector o al vector R flechita, le resto cada uno de los vectores de posición R sub I flechita. Oye, ¿y cuál es el vector unitario ahora? Ah, el vector unitario tiene que ser un vector que vaya en la dirección de cada Q sub 1, Q, Q sub 2, Q, pero que tenga norma 1. ¿Hay un vector que vaya en esta dirección? Sí, el R sub I menos R correspondiente, ¿verdad? Pues lo que hago es que, como vector unitario, cogemos el vector R flechita, le resto cada vector R sub I flechita, y todo eso lo divido para que tenga norma 1 o módulo 1 entre su módulo R sub I, ¿vale? Es decir, esta expresión que aparece aquí sería el correspondiente vector U R sub I flechita, cada vector unitario, ¿vale? Bueno, es que es más peor que antes, ya porque antes hacías una trampa, sino que tú tomabas como sistema referencia el origen en la única carga que había. Entonces todo te quedaba más bonito y más sencillo de calcular, ¿verdad? Porque, claro, en ese caso, si el O coincide con el Q sub 1, ¿cuánto vale este vector R sub 1? ¿Cómo, cómo? ¿Repite? Si el O es el Q sub 1, si fuese lo mismo. Pero, sí, sí. Pero, ¿verdad? Claro, entonces si queda 0, aquí me queda R sub I, que es R sub 1, que es 0. Y R menos 0, R. Y el R al cuadrado es la R sin la flechita. Ah, claro, entonces todo queda mucho más bonito, ¿sabes? Y el R entre el módulo es el U sub R normal y corriente. ¿Vale? Sí, claro. Que simplemente es ese tema. Ahora, si recuerda, después de estudiar las fuerzas gravitatorias, ¿qué concepto venía? El concepto de campo gravitatorio, ¿verdad? Sí. ¿Qué era ese campo gravitatorio? Es que, en realidad, si tú tienes las dos masas, hay una fuerza de atracción entre esas dos masas, ¿verdad? Si quitas una masa, ¿qué ocurre? Que la fuerza de repente aparece en el momento. No, si es que hay algo siempre ahí, latente, esperando actuar sobre la masa que tú coloques, ¿verdad? La fuerza eléctrica tiene exactamente el mismo comportamiento. Entonces, si tú tienes una carga, la carga no está haciendo una fuerza sobre ninguna carga si no hay más cargas, ¿verdad? Y en el momento en el que coloques la carga, ¡puf! Aparece una fuerza de la nada. Eso es porque tiene que haber algo ahí, latente, esperando actuar sobre la carga que tú coloques. Y ese algo latente es lo que llamamos nosotros el campo eléctrico o electrostático, porque las cargas están estáticas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a definirlo del mismo modo que hacíamos con la parte gravitatoria. Es decir, vamos a estudiar ahora nuestro campo eléctrico. Bueno, pues, el campo eléctrico, o, ¿cómo lo ponemos? Vamos a poner, dada una carga, una mayúscula, definimos el campo eléctrico creado por dicha carga en la posición r flechita como vamos a llamarlo e flechita porque es algo vectorial que depende del vector r flechita, ¿verdad? Y se define simplemente como ¿quién? 1 partido 4 pi epsilon sub cero por la carga q mayúscula dividido entre el r al cuadrado por el vector u sub r ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Esto en qué se mide? El campo, si tuviese otra fuerza otra carga q minúscula, ¿verdad? Esto sería una fuerza y la fuerza se mide en newton, ¿verdad? Sí Aquí lo que me falta es una carga o sea que esto se mide en newton partido de colombios, ¿verdad? Porque observemos ¿Qué? Aquí hay lo que quiero que entiendan es que muchas veces solemos o hay gente que define el campo como la fuerza por unidad de carga en ese aspecto ¿qué estamos diciendo? que definimos simplemente este campo como la fuerza entre la carga ¿y qué carga? si es que la carga no está pero si colocamos una carga q minúscula en la posición r flechita esta va a experimentar una fuerza que será f flechita de q minúscula igual a la carga q por el campo es flechita de r flechita ¿qué quiero decir con esto? que mucha gente dice bueno pues si la f es la q por la e la e es la f entre la q ¿verdad? que matemáticamente eso es correcto ahora lo que estamos haciendo en realidad es ver que la fuerza se obtiene se obtiene como q por el campo si yo defino el campo como la fuerza entre la q a ver es que el proceso es el contrario realmente ¿vale? ¿eso qué significa? que lo que está haciendo este campo eléctrico es lo mismo que hacía el campo gravitatorio está transformando esa interacción a distancia que había entre las cargas en un efecto local es decir hay siempre algo que está actuando en todo el plano o en todo el espacio y en el momento en el que tú colocas la carga eso experimenta la acción de ese campo a través de esta fuerza eje flechita ¿vale? vale ese principio de superposición que nosotros hemos aplicado a la carga q sub i con la carga q también se puede aplicar al campo eléctrico es decir el principio de superposición también se verifica para el campo eléctrico creado por las cargas q sub i con i que va desde 1 hasta n en la posición r flechita ¿cuál es la única diferencia? que ahora ese campo de r total por así decirlo ¿quién va a ser? la suma desde i igual a 1 hasta n del campo que crea cada una ¿le hemos puesto? no hemos puesto bueno vamos a poner aquí e de q para decir el campo que crea la carga q mayúscula y entonces aquí sería el campo que crea cada carga q sub i en el r sub i flechita ¿cuál es la única diferencia? lo mismo que antes teniendo en cuenta que quienes son estos r sub i y demás ¿verdad? perdón aquí en la r ¿cómo se construye todo esto? sería la suma desde el i igual a 1 hasta el n del 1 partido 4 y epsilon sub 0 por la carga q sub i dividido entre y esa distancia al cuadrado ya no es la r ahora es a la posición r le resto el vector de posición de cada carga ¿verdad? lo leo al cuadrado y para el vector unitario tengo que coger el vector r flechita a restarle el r sub i y dividir entre el módulo de ese vector ¿verdad? esta es la formulita ahora pero el resto funciona exactamente igual ¿vale? fíjate cosa importante ¿qué tipo de fuerza estamos teniendo aquí o con qué fuerza estamos trabajando? la fuerza electrostática es una fuerza central ¿verdad? sí porque siempre va en la dirección del vector de posición entonces observemos que la fuerza electrostática electrostática es una fuerza es una fuerza central y de la fuerza central vimos que tenían un buen comportamiento ¿qué eran las fuerzas centrales? eran fuerzas conservativas ¿verdad? por lo que la fuerza es conservativa y entre una de las múltiples definiciones equivalentes de fuerzas conservativas teníamos que había un potencial asociado ¿verdad? es decir existe un potencial vamos a llamar potencial eléctrico V mayúscula o es potencial una energía potencial eléctrica que muchas veces nosotros nos gusta llamarla energía potencial E sub P ¿verdad? es cierto que en ocasiones la anotación para energía potencial es escribirla como V no afecta a nada pero ¿cuál es la propiedad? siendo ¿cuál es la relación que hay entre la fuerza y esta energía potencial? que la fuerza eléctrica de la carga Q a la Q minúscula es ¿quién? menos el gradiente de esta energía potencial ¿verdad? ¿verdad? ¿está ahí bien? sí oye pero si esto ocurría para la fuerza y la energía potencial yo podría dividir todo entre la carga Q minúscula ¿no? si divido todo entre la carga Q minúscula ¿aquí qué obtengo? el campo ¿verdad? ¿y qué obtengo aquí? ¿quién sería V partido por la carga? una cosa que llamamos el potencial eso sí eléctrico es decir de forma similar si dividiese entre Q minúscula sí te quedaría el campo eléctrico que crea la carga Q mayúscula vale sí y si divido la derecha entre la constante Q minúscula en lugar de hablar de la energía potencial V hablo del potencial eléctrico que lo llamamos solemos llamar phi es decir de forma similar para el campo eléctrico que sería lo que hemos llamado el E flechita del Q existe un potencial eléctrico que solemos llamar phi mayúscula tal que la relación es que el campo E flechita de Q es simplemente menos el gradiente S phi mayúscula vale eso te permite decir que la relación que hay entre el V y el phi ¿cuál es? en particular el V es igual al Q minúscula por el phi así de simple vale ¿estás ahí bien? sí entonces aquí una definición porque nosotros entonces vamos a estudiar el concepto cuando tenemos fuerza estudiamos el trabajo ¿verdad? el trabajo que realizaba esa fuerza a lo largo de un cierto camino ¿no? sí ese trabajo en el caso de la fuerza eléctrica en general vamos a llamarlo la circulación del campo correspondiente ¿vale? entonces la circulación del campo eléctrico que sería E U de chita entre los puntos A y B viene dada por sería la integral entre A y B de el E sub Q multiplicado escalarmente por un diferencial de R flechita esto no significa nada esto es simplemente notación es el modo en el que lo escribimos ¿vale? ¿cómo se calcula esto realmente? hombre podríamos tener la definición de circulación como esa integral de línea que estudiamos en funciones de varias variables lo que pasa es que de segundo está de primero entonces lo que hacemos es utilizar la relación que tiene el campo eléctrico con este potencial ah vale es que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial ¿verdad? entonces esto vamos a expresarlo aquí como la integral entre A y B de menos el gradiente del fi mayúscula diferencial de R flechita ¿verdad? pero ¿qué ocurre aquí? que este gradiente es la derivada del fi ¿verdad? si integro la derivada es como si cancelas cancelas ¿verdad? ¿y qué te queda? la fi la fi evaluada entre B y A ¿verdad? pero como hay un menos en lugar de hacer pi de B menos fi de A haríamos con este menos lo que vale el potencial en el A exactamente menos lo que vale el potencial en el B ¿de acuerdo? ahora recuerda que cuando nosotros trabajamos con estas energías potenciales o los potenciales claro había que establecer un cero de la energía potencial ¿cierto? sí la constante que se toma o el valor que se toma como cero si nos fijamos aquí la definición del campo esto depende de un R cuadrado cuanto más grande sea el R menor es este campo ¿verdad? nunca va a llegar a ser cero porque tú nunca puedes colocar aquí un más infinito pero lo que tú quieres es que el límite en el infinito valga cero ¿verdad? ¿eso qué significa? tomando aquí me voy a poner unas comillas ¿no? que sería pi de más infinito igual a cero ponemos comillas porque esto en realidad sería un límite el límite del fi de R cuando la R tiende a más infinito eso es igual a cero obtenemos que ¿cuánto vale el campo realmente? tú dices ah pues mira yo voy a integrar pi yo sabemos que si coloco aquí fi de A menos pi de más infinito que esto sería lo hemos tomado como cero ¿verdad? eso es la integral entre el punto A y el más infinito ¿verdad? ¿de quién? del campo E sub Q de chita diferencial de R ¿verdad? esa ha sido nuestra definición oye ¿cuál es la expresión del campo? la expresión del campo es 1 partido 4 pi epsilon sub cero la carga Q mayúscula ¿verdad? dividido entre el módulo lo que no entiendo lo que no entiendo ahora es porque es sustituido por el infinito vamos ah para para dar una fórmula para el el potencial simplemente vale vale aunque lo que además es simplemente buscar la misma ecuación porque me refiero aunque lo hemos definido y hemos dicho no el aquí el potencial la energía potencial V es algo que cumple esto y el campo o el potencial FI es algo que cumple esto ya pero ¿cuánto vale FI exactamente? ¿cuánto vale V es igual a eso no hemos dado la fórmula explícita ¿verdad? vale de la F y de la E sí ah la F es 1 partido 4 pi epsilon 0 la Q mayúscula la Q minúscula entre el R cuadrado por el vector U su R y esto es lo mismo pero dividiendo entre la Q minúscula ¿y la V y la FI? ¿cuánto valen exactamente? bueno vamos a sacar la FI por ejemplo porque luego si tienes la FI sacas la V es multiplicar por Q ¿verdad? y aquí vamos a integrar aquí el E sería Q R cuadrado y ahora viene el vector U su R ¿verdad? fíjate ¿quién era el R flechita? ah el R flechita es el vector R U su R ¿no? si tú derivas este vector ¿no? ¿qué te queda? que el diferencial del R flechita es aquí ¿qué viene? diferencial de R diferencial de R por el U su R ¿verdad? más el R ¿y cuál es la derivada del U su R? era algo me da exactamente igual en el que pero luego aparecía el U su FI ¿verdad? sí ¿qué más da? si estoy haciendo un producto escalar y el U su R y el U su FI son perpendiculares ¿verdad? sí el producto escalar del U su FI con el U su R ¿cuánto va a salir? pero o sea que esto ni pincha ni corta ¿no? y el producto escalar del U su R con el U su R ¿cuánto vale? 1 ¿verdad? 1 sí 1 o sea que cuando queda el U su R ¿no? claro cuando multiplico aquí escalarmente por el vector de su R flechita resulta que el resultado de este producto escalar es simplemente el diferencial de R sin flechita ah eso está bien porque entonces integras entre una cierta posición inicial la distancia que tenga el punto A hasta el más infinito ¿verdad? y ¿cuánto vale? fíjate que esto es una integral impropia que tampoco se ven bueno si se ven en función de una variable 2 ¿no? exactamente sí sí se ven la constante Q sale fuera el 1 partido 4 pi epsilon 0 sale fuera ¿cuál es la integral de 1 entre R cuadrado? pues sería menos 1 partido de R ¿verdad? sí es más infinito 0 le resto que con el menos se convierte en más y aquí aparece 1 partido 4 y epsilon 0 por la Q mayúscula y todo eso dividido entre lo que vale la R del punto A ¿verdad? vamos básicamente ¿qué estamos diciendo? bueno pues el menos que has dicho que hacías con él ah que sería menos 1 partido de R ¿verdad? sí entre más infinito y entre en R es su A es más infinito sería menos 1 entre más infinito que es menos 0 resto con este menos se convierte en más 1 partido de R en el A que por eso me queda aquí esto con signo positivo vamos que básicamente ¿qué estamos diciendo? que el campo phi que depende de R o realmente podemos poner que esto depende simplemente del módulo de R ¿verdad? ¿cuánto vale? o como se define como 1 partido 4pi epsilon 0 por la Q partido por la R ¿cierto? en particular de aquí deducimos que ¿cuánto vale entonces la energía potencial eléctrica? o la energía potencial eléctrica en R flechita ¿vale? esto mismo multiplicado por la Q ¿verdad? sería Q minúscula por el phi de R que es ¿quién? 1 partido 4pi epsilon 0 por el Q mayúscula por el Q minúscula partido de R fíjate que la misma fórmula que ocurría en la fórmula del campo gravitatorio que esta constante se llamaba menos G y aquí aparecía masa grande masa minúscula y aquí el R minúscula lo único que he cambiado son las constantes y que en lugar de masas aquí hay cargas el resto es exactamente igual una cosa ¿por qué la derivada bueno igual lo hacemos en el campo gravitatorio nos interesaba trabajar más con las derivadas y o sea no es como aquí que hemos dicho bueno no nos interesa bueno porque luego es cero y etc o sea éramos más precisos en el campo gravitatorio ¿no? bueno pero porque era la primera vez que lo hacíamos aquí que la primera vez si desarrollamos todo este diferencial y derivamos el producto y todos los vectores porque era la primera vez ahora el vector U su R ya lo hemos derivado chorros cientos veces y entonces ya sabes que ¿qué más da lo que salga aquí? que salía un phi punto por un phi punto ¿verdad? sí un phi punto entonces ¿qué más da que yo ponga aquí phi punto? si lo podemos colocar exactamente phi punto vale pero ahora este vector de su R va a ser el U su R por el U su R uno uno por D su R más R phi punto y el U su fi por el U su R sale cero que lo que me interesaba aquí simplemente saber que aquí había un U su fi vale ya está vale simplemente eso vamos que era por eso porque no lo hemos puesto porque me daba igual porque iba a salir cero vale ¿todo bien hasta aquí? sí venga vamos a estudiar un concepto que va a ser muy útil que es lo que llamamos las líneas de campo esa línea de campo ¿qué van a hacer exactamente? queremos estudiar cuál es el campo que crea esa carga ¿no? es decir dada una carga Q mayúscula queremos analizar el comportamiento del campo eléctrico que vendría dado por eléctrico lechita de R que es igual a 1 partida 4pi epsilon cero por la carga Q entre el R cuadrado por el uso R ¿vale? entonces tenemos dos casos posibles por un lado caso 1 que sería ¿qué ocurre si la carga Q es positiva? y caso 2 ¿qué ocurre si la carga Q es negativa? ¿vale? 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 vamos a hacer una suposición que es vamos a tomar como origen de mi sistema de referencia a la carga Q mayúscula ¿vale? aquí vamos a poner nuestra carga Q mayúscula ¿vale? entonces si nos fijamos ¿qué ocurre con las líneas de campo? la línea de campo es estudiar únicamente el valor que tienen estos vectores ¿vale? fíjate 4 es una constante positiva pi es una constante positiva epsilon 0 es una constante positiva la Q en este caso es positivo y R cuadrado es positivo ¿verdad? o sea que si yo quiero analizar ¿cómo es el campo que se crea en este punto ¿cierto? ¿qué ocurre? que el campo que se crea en ese punto tiene este valor ¿verdad? ¿eso qué significa? que es un vector que apunta en la dirección de el U sub R ¿verdad? y apunta hacia adentro o hacia afuera hacia afuera o sea que aquí habrá un cierto vector así ¿verdad? este será el E sub R en este punto R ¿vale? y si lo haces aquí algo así ¿verdad? y si lo haces aquí algo así ¿cierto? y si lo haces aquí un vector así oye y si coges un punto por aquí ah pues une porque como es una fuerza central va a estar entre este punto y este ¿verdad? y aquí apunta hacia afuera y si lo coges por aquí apunta hacia afuera ¿verdad? y si lo coges por aquí apunta hacia afuera ¿cierto? y así todo apunta hacia afuera y en este caso son líneas rectas ¿verdad? y lo mismo puedes hacer con cualquier punto que tú quieras coger es decir esto va a ser siempre rectas que pasan por la carga y que apuntan hacia afuera de la carga ¿verdad? ¿se entiende este comportamiento? sí pues cada una de estas curvas es lo que llamamos nosotros las líneas de campo lo llamo curvas porque no siempre tienen por qué ser rectas ¿vale? ¿se entiende? y ahora ¿qué ocurriría si la carga fuese negativa? el 1 es positivo el 4 pi epsilon 0 es positivo el R cuadro es positivo la única que cambia de signo es la Q ¿verdad? todo va a seguir estando es decir dado este punto todo va a seguir moviéndose en la dirección que proporciona esta recta ¿verdad? solo que ahora el sentido va a ser hacia la carga Q ¿verdad? sí la diferencia es que las flechitas apuntan hacia la carga Q así es ahora el campo creado por esa carga y en este caso de nuevo son rectas porque aquí estamos considerando una única carga lo mismo podemos estudiar cuando haya más de una carga ¿vale? en este caso cuando la carga es positiva y solo hay una una única carga esta línea de campo se llaman líneas fuente es decir es una fuente porque todo va hacia afuera mientras que en este caso las líneas de campo se llaman líneas de campo suelen recibir el nombre de sumidero bueno porque como si fuese agua todo va hacia ese agujero ¿verdad? una especie de comportamiento de estos elementos ¿no? ojo que esto que lo hemos hecho para una carga más adelante veremos que ocurre cuando tenemos dos cargas tres cargas o las que sean ¿verdad? ¿se entiende el comportamiento? sí vamos a tirar el último concepto de hoy que va a ser el concepto de dipolo eléctrico o sea más adelante también las líneas de campo las hablaremos para más exactamente tú decís oye imagínate te voy a poner un ejemplo pero que aquí en lugar de tener una carga Q tuvieses dos cargas Q si las dos cargas son iguales y las dos son positivas ¿qué aspecto tiene esto? ah bueno pues no lo sé es que si quiero estudiar imagínate en este punto ¿no? ¿cuál es el campo en ese punto? ah muy fácil le sumas el campo que crea esta carga ¿verdad? y le sumas el campo que crea esta carga ¿no? si las dos cargas son iguales ¿qué ocurre? esto y esto se cancela ¿verdad? ah pues resulta que todo lo que está aquí en esta mediatriz no tiene carga ¿no? ahí el campo cero oye y si tiene una carga que está por aquí ¿qué ocurre? ah pues esta carga creará un campo así ¿verdad? y esta carga creará un campo así ¿no? uh de las dos cargas ¿cuál es más grande? la de la la que piensa que toda la constante es la misma la carga es la misma ¿verdad? como la carga es la misma el radio aquí la figura está más cerca de esta carga de la izquierda ¿verdad? sí entonces estoy dividiendo entre un número más chico no como ah sí bueno más chico sí perdón lo cual significa que este campo el campo que crea aquí es más grande es decir que este campo en realidad va a ser así más chiquitito y entonces la suma es la suma de estos dos vectores ¿no? que es un vector así ¿vale? o sea que ahora ¿qué va a ocurrir? que ya en este punto resulta que el vector no es algo que vaya para allá sino que es algo que va un poquito para allá ¿sabes? ¿entiendes? sí y luego en toda la línea cuando estás por aquí algo que va un poquito para allá cuando estás aquí aquí sí va completamente para la izquierda ¿verdad? cuando estás aquí aquí sí va completamente para allá aquí no va exactamente así sino que tiene un poquito de deviación para la derecha ¿no? no para o no bueno sí porque digo para la derecha porque este va así ¿no? este va así y un poquito para la derecha porque este vector apunta un poquito para allá ¿sabes? ¿de acuerdo? y hago la suma de el campo que crea esta carga con el campo que crea esta carga esta es la mejor base cuanto más alejado esté más chico va a ser este vectorcito y más se va a parecer simplemente a esta contribución pero aquí está un poquito para la derecha ¿vale? ¿se entiende? sí entonces lo que estamos diciendo es que cuanto más se acerque por ejemplo y a la mediatriz peor va a ser el campo porque va a desaparecer va a ser cero de hecho la mediatriz es cero es cero exactamente vale entonces tú puedes calcular así más o menos y dice oye es que mientras que antes si tenía uno todo esto eran rectas ¿verdad? al tener dos ya no son exactamente rectas ¿no? sino que parece que van siendo una especie de curvitas así a lo mejor ¿sabes? sí esto me acuerdo de bachiller aquí exactamente aquí justamente todo es así aquí va acercándose así aquí hasta que llega la mediatriz ¿no? ya la mediatriz no exactamente ¿sabes? que no son exactamente rectas ahora porque no hay una única carga pero que sé este es el comp porque tú al final lo puedes analizar para cada elemento que tú quieras o si las dos cargas son iguales pero cambias de sí una positiva otra negativa o si una es más grande que la otra etcétera ¿sabes? todo va a jugar un papel que hemos hecho el ejemplo de una única carga para que sepamos que lo que representan las líneas de campo son simplemente el dibujo de este campo en cualquier punto del plano ¿vale? que realmente no es esta recta sino que es el resultado de coger este punto y coger este campo ¿verdad? y coger otro punto y coger el otro campo ¿verdad? y entonces parece que son esas líneas que van así unidas con flechitas ¿vale? pero que esa línea de campo es el resultado de calcular el campo en todos esos puntos y superponerlo uno encima de otro ¿sí? sí caso o partícula que nos interesa a nosotros estudiar el concepto de dipolo eléctrico ¿qué va a ser un dipolo eléctrico? claro realmente nosotros estudiamos elementos que tienen una carga ¿verdad? carga positiva carga negativa lo que ocurre es que en realidad las cargas pueden estar suficientemente cerca como para hablar de un dipolo eléctrico el dipolo eléctrico es un elemento un objeto que tiene dos cargas iguales pero opuestas pero que están muy 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 cerca es decir separadas por una distancia muy pequeña y para nosotros un dipolo eléctrico eléctrico es un sistema o un objeto de dos cargas iguales pero opuestas que están separadas por una distancia muy pequeña tan pequeña tan pequeña que para ti es prácticamente despreciable ¿de acuerdo? entonces definimos a ver a ti para lo que es el ojo es que todos estos elementos con los que estamos trabajando al final son elementos muy 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 pequeños entonces hablamos mientras que con los planetas hablamos de distancias súper grandes el orden de millones de kilómetros aquí hablar al revés aquí hablamos de distancias súper pequeñas hay un término medio en física entonces definimos el momento dipolar un dipolo o sea es un es como una especie de imán sí eso es lo que no es un imán porque no hay fuerzas magnéticas todavía no sabemos lo que son las fuerzas magnéticas pero es como si fueses capaz de meter en un mismo objeto dos cargas al mismo tiempo ¿sabes? sin que se cancelen entre ellas pero cuando es electromagnético también se llama dipolo o ¿cómo se llama? sí, sí pero eso es más adentro hay dipolo eléctrico bueno lo que has puesto ahí dipolo eléctrico dipolo exactamente pero aquí hay un momento que tú dices no claro es que se supone que hemos dicho que yo voy contando las cargas ¿no? puede tener protones y electrones y si tú tienes un protón y un electrón esto se cancela y tu objeto tiene carga cero ¿verdad? ya pero el dipolo es algo que tiene la carga positiva y negativa sin que se cancelen exactamente ¿sabes? sino que de verdad tienes tu carga positiva y tu carga negativa ya ¿vale? entonces definimos el momento dipolar que vamos a llamarlo p flechita es como el momento lineal como a mí voy a poner la misma notación pero no me gusta esta notación porque lo define como la carga q que es la carga común porque cada elemento tiene carga ¿verdad? tiene la misma carga por l flechita ¿por qué no me gusta? porque en gravitatorio esta l flechita ¿qué representaba? el momento angular ¿verdad? el momento angular y el apel momento lineal el momento lineal aquí esta p se utiliza para el momento dipolar y el libro utiliza si tenemos la carga negativa con carga q o menos q ¿verdad? y aquí la carga positiva con carga q utiliza el concepto de l para el vector que va de la carga negativa a la carga positiva a este vector lo llama l ¿vale? que a mi no me gusta porque puede inducir error con el campo gravitatorio o con el momento angular o cosas lo mismo que antes se utilizaba por el momento angular ¿no? ahora para el vector de posición y ya está ¿sabes? hombre es un poco regresado ya ya por eso digo que pero te lo pongo para que sepas que bueno que es la misma notación que utiliza el libro vaya a ser que en un ejercicio te lo pongan así y pienses que es el momento angular ¿de acuerdo? cuando no lo es el problema es que tiene la carga entonces no puede ser tampoco eso claro claro pero bueno que sepamos que simplemente este concepto aquí ¿vale? sobre este dipolo podemos hablar también de el momento que se efectúa sobre el dipolo una especie de momento como la torsión y el torque que hacíamos con la fuerza entonces también se define es decir también podemos definir y esto es en el caso de un campo eléctrico que actúa sobre el dipolo eléctrico como como un E flechita perdón un tau flechita una especie de torque como hacíamos con la fuerza y que es simplemente coger el momento dipolar y multiplicarlo escalarmente por el campo eléctrico que está actuando es decir esto es coger la carga q minúscula el l flechita que aquí es el vector de posición realmente la distancia entre esa carga positiva y negativa y lo multiplicamos vectorialmente por el campo eléctrico E claro piensa que el dipolo tiene cargas ¿verdad? como hay cargas está actuando una fuerza ¿no? hay una fuerza por lo tanto hay una energía potencial y cuál sería la energía potencial asociada al dipolo por último la energía o sea pero el dipolo solo vamos a trabajar con esto sí y solo esto está en el dipolo exactamente el tema del momento y todo eso exactamente por último la energía potencial de un dipolo viene el dipolo eléctrico viene dada por me digo a que lo llames E sub P de energía potencial o que lo llames U de depende de la notación ¿no? nosotros a veces también lo hemos llamado V aquí antes ¿verdad? hemos dicho que esto era V o U depende lo que más coraje te dé ¿vale? lo importante es que ¿cuál es la energía potencial del dipolo? va a ser menos el momento dipolar P flechita multiplicado escalarmente por ese campo E que está actuando ¿vale? y con esa energía potencial ocurre lo mismo de siempre siempre hay un posible cero de la energía potencial ¿verdad? es decir hay siempre una posible cantidad V sub cero y este cero de la energía potencial suele tomarse como cero en la mayoría en la mayoría de los casos igual que cuando hemos trabajado con la energía o con la fuerza gravitatoria con la fuerza eléctrica que lo hacemos de modo que esa constante que sale sea cero ¿verdad? con el dipolo exactamente igual que esto sí que lo puedes cambiar por menos la carga por el vector de posición L flechita entre la diferencia de la carga por el E flechita más ese potencial inicial que normalmente es cero ¿vale? ¿todo bien hasta aquí? sí perfecto eso es lo importante de hoy con esto ya tenemos hecha la fuerza eléctrica la interacción eléctrica hemos definido el campo hemos definido los potenciales hemos estudiado principios de superposición para partículas con una cantidad finita ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo día? avanzar esto mismo pero no con una cantidad finita de carga sino con una distribución continua de carga como lo que hacíamos en gravitatorio con una distribución continua de masa ¿verdad? sí eso es lo que nos falta para estudiar cuál es el campo claro pero todavía electrostáctico todavía exactamente que sería no para estudiar una masa y otra masa sino para decir si tengo un segmento que está cargado que sea un cable qué campo qué corriente que todo crea ese segmento o si tienes una placa o si tienes un cilindro o si tienes igual que hacíamos con una esfera con una varilla etcétera cuando estábamos estudiando la interacción gravitatoria lo mismo vamos a hacer ahora con la interacción eléctrica para esos objetos vamos a estudiar alguno y luego vamos a decir pues mira esta es la fórmula que tenemos para cada caso para no tener que calcular todos los casos posibles ¿vale?